Grimaldo Music, Orteñitas con Saks Amor de la vida mía, así decía cuando eras mía Con señas de mis amores eres tan bellas como las flores Pero aquí llegó a tu vida y se llevó lo que más querías Ahora vas por las calles metiendo besos con mi querida Amor de la vida mía, como se vive en mis amores Amor de la vida mía, como se quiere, también se pierde Perdí lo que más quería en este mundo traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me queda aún el recuerdo Y sigue sonando los ángeles de copa, puro San Luis oiga Grimaldo Music Nos conocemos de niños y creció nuestro cariño Cada vez nos imaginamos esa trampa de destino Sabía que llegaba el fin presentándote a mi amigo Sabía que te perdía tu mirada, me lo decía Amor de la vida mía, como se vive en mis amores Amor de la vida mía, como se quiere, también se pierde Perdí lo que más quería en este mundo traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me queda aún el recuerdo Baila el apero con Rosario y la primo Grimaldo Music Orteñitas con Saks Orteñitas con Saks